somos mejores o peores coleccionistas por tener más o menos figuras de acción juguetes o lo que coleccionemos yo creo que no yo creo que el factor coleccionismo se lleva aquí en el pecho en la mente no hola qué tal queridos amigos coleccionistas aquí luis recoill reportándose para todos ustedes en este pequeño vídeo bueno no sé lo que va a durar el vídeo bueno este vídeo un poco se va a dividir en dos bloques no primero quiero hacer una pequeña reflexión de lo que vendría a ser la actualidad de lo que siente ahora mismo el coleccionista adulto vamos a hablar de entre la franja de edad de 35 a 50 años más o menos 45 50 años un poco hacer en una pequeña reflexión de forma general de la situación y después haremos un pequeño repaso de así las últimas novedades que han sido anunciadas en las diversas páginas web donde normalmente me suelo informar sobre el tema y un poquito pues verlas vamos a ver porque hay un par de cositas interesantes del cual quiero hacer eco de ellas y bueno para empezar queridos amigos el tema de la reflexión vamos a ver no cabe duda que estamos viviendo una situación ya no nacional sino a nivel mundial no se está viendo muchas cosas extrañas y demás en fin no quiero entrar en temas políticos pero quieran o no evidentemente todo nos afecta de forma directa o indirectamente y por ende también nos afecta en el estado de ánimo y en la razón de ser como coleccionista a la hora de valga la redundancia a coleccionar figuras de acción o lo que sea no bueno en este caso es lo que nos ocupa que son las figuras de acción no cabe duda que los amigos que no quiero ser pesimista pero a menos que a menos que estés viviendo en una cueva remota en el himalaya es de conocimiento mundial que está la cosa un poco complicada hay muchas cosas que afectan de forma directa o indirecta al coleccionista a la persona de a pie no entonces pues bueno eso nos quita el ánimo para seguir coleccionando a otro poco bueno a lo mejor no no les afecta mucho y siguen coleccionando de forma masiva o de lo que quieran no que quiero decir con todo esto queridos amigos que como normalmente suelo decir yo creo que ha llegado el tiempo en el que hay que parar reflexionar y para dónde vamos como coleccionistas somos mejores o peores coleccionistas por tener más o menos figuras de acción juguetes o lo que coleccionemos yo creo que no yo creo que el factor coleccionismo se lleva aquí en el pecho en el corazón en la mente no evidentemente lo que nos mueve como coleccionistas es el efecto nostalgia de hacer revivir ese niño niña esa infancia maravillosa que todos hemos vivido donde disfrutamos de nuestros juguetes que hoy por hoy es la razón de ser de muchos de nosotros no como coleccionistas o sea a los hechos me remito si no fuera porque viví esa maravillosa infancia pues hoy no sería lo que soy un coleccionista adulto con mentalidad en muchos casos de niño porque eso no hay que perderlo lo que viene a ser esa época maravillosa no esos recuerdos esos incluso me atrevería a decir incluso esos olores a la hora de abrir un blister y oler ese plástico y tal no bueno nada que ver con la calidad del plástico de los 80 a los hechos me remito por ejemplo con los guía y yo vintage que aquí tengo una muestra como podría ser otra manera el amigo zanzibar con su esquí este de los pantanos o sea estos juguetes vamos para mí son irremplazables en el sentido de que fueron fabricados con muy buen plástico con una tecnología avanzada en su época hoy por hoy son figuras de acción atemporales y muy coleccionables me atrevería a decir que después de de star wars ya yo es de las colecciones más brutales por decirlo de una manera en eeuu no y bueno dicho esto pues hay que llegar a la conclusión de lo que suelo decir muchas veces en los directos vídeos y demás que hay que ser felices no hay que ser felices ya sea con una con dos con mil figuras por lo que sea pero bajo mi humilde punto de vista yo creo que estamos llegando en una época en la que todo lo queremos ya todo es ya todo es pre orden todos ir a la tienda a comprarlo ya 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 y muchas veces no nos paramos a a disfrutar de lo que tenemos si es verdad que esto lo he dicho ya muchas veces pero que no me cansaré de decirlo yo soy una persona en la que me he obligado una de las razones de ser del canal en youtube en el cual lo he dicho ya en muchas veces una de las razones es evidentemente obligarme a disfrutar de lo que tengo que gracias a dios no es poco y muchas veces lo que me falta es tiempo libre para disfrutar lo que quiero decir con eso que yo por ejemplo he optado por por entre comillas vamos a llamar los soluciones o sea yo prácticamente casi todos los domingos cojo una o dos figuras las abro las disfruto juego con ellas les saco fotos las analizó o incluso hago algún vídeo unboxing como bien saben que dicho sea les debo el unboxing del snake face de modo origen y el point red con el talón fighter pero es que no me da la vida de hecho ahora mismo son la una de la tarde aquí en las islas canarias estoy haciendo este pequeño vídeo de forma rápida para ver si esta tarde puedo editarlo subirlo para ya tener más tiempo libre para dedicarle a otras cosas porque recordemos que ya volvemos a la rutina y ya el tiempo libre escasea y bueno un poco la reflexión porque también me apetecía hablar con ustedes de que en todo momento de toda persona pasamos por buenas rachas malas rachas tenemos problemas cotidianos mejores o peores más graves o menos graves pero si es verdad que muchas veces perdemos la ilusión perdemos las ganas perdemos las ganas por motivos ajenos a nuestra voluntad no entonces pues nos venimos abajo nos venimos abajo hasta tal punto que muchas veces decimos voy a votar todo quiero cambiar de vida quiero empezar de nuevo pero bueno nada más de nada nada que no sepan ustedes y que por y que todos hemos pasado por esos baches emocionales no entonces que les recomiendo yo pues evidentemente intentar que todo este hobby todo todo esto que tanto nos apasiona sea una válvula de escape para huir de los problemas cotidianos que llegado el momento si este hobby se vuelve una obsesión en el efecto fomo de obtener todo rápido ya preorden ir a la tienda lo quiero todo ya ya cuando nos crea una ansiedad yo creo que es hora de d de mirar otras opciones porque desde el momento que el hobby deja de ser hobby se vuelve obsesión ansiedad y demás ya lo que nos estamos absorbiendo son energías negativas y eso es evidentemente malo para la salud y eso en parte fue una de las razones por las que yo en su momento dejé de comprar forma online como bien saben yo soy yo llevo más de cinco o seis años ya no me acuerdo ya pero bastantes años yo juraría que por lo menos cinco o seis años mínimo que no he hecho ningún ninguna compra online por todo lo anteriormente nombrado no a mí me crea ansiedad me crea tal entonces no mira el hobby este para mí tiene que ser una válvula de escape para huir de los problemas cotidianos entonces si ya empresas como mattel hasbro y demás me obligan a estar pendiente de un día sentarme estar pendiente que no que no puedo comprar la figura que la página se queda colgada que la conexión que no sé que la tarjeta de crédito me equivoco lo que entonces pues como bien saben a mí eso yo he decidido en ese momento pues mirar otras opciones que como bien saben es prácticamente en la medida lo posible el 100% de mis figuras de acción comprarlas en tiendas física si es verdad que está el caso de grandes amigos que se prestan a hacerme de me hacen de intermediario pillan ellos para mí y demás y la verdad que darle las gracias a todos ellos porque si los nombro ahora me seguramente dejaría alguien en el tintero y no quiero darle mérito pero tengo grandes amigos en madrid que siempre me echan un cable en ese sentido aquí en tenerife tengo a otros grandes amigos que me ayudan también en ese sentido desde aquí les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por por lo que me están ayudando ahora y por el futuro que está a la vuelta de la esquina con todo lo que se viene y bueno eso es un poco el tema el tema reflexión porque he notado que todo el mundo está muy muy cabizbajo está mucha gente está decepcionada está mucha gente enfurecida con mattel o con hasbro con las dos grandes empresas jugueteras y en el caso que nos ocupa prácticamente ahora todo el mundo está muy enfadado con mattel no es para menos como bien saben han decidido dejar de distribuir la línea de másteros de másteros de juniver origin de cara al 2024 esto lo hemos hablado miles de veces en los directos o vídeos como este que estoy haciendo si es verdad que a mí personalmente me parece una puñalada trapera tenían que haber dejado tenía que haber terminado la línea origen y ya después es evidentemente lanzar la línea nueva cartón filmes o no como se vaya a llamar y ya después sacar otras cosas formato y creación pero no nos deja colgados con un montón de figuras ahí si no me equivoco 12 o 15 de la línea vintage se quedaron en el tintero eso sin nombrar el personaje del calibre de gran amir los titanes o sea los gigantes titus megator el otro procus tus el que era de cuatro brazos que salió en la línea classic y muchos más no entonces bueno todos están decepcionados hasta tal punto que bueno todo el mundo o la gran mayoría ha decidido vender todo lo de origen y centrarse en otra línea de de másteros de juniver como podría ser nuevo eternia master verse etc etc no entonces se nota se nota en las redes sociales sobre todas las aplicaciones de compra venta no en la que el gran amigo rubén me ha hecho de detective de investigador y me ha pasado información en ese sentido de que ha notado la creciente puesta en venta de mogollón de lotes ya se deforma todo luz o sea fuera del blister como en el blister no sea es una cosa de locos la gente se está quitando y eso demuestra el malestar que tiene el coleccionista de cara a seguir tragando por parte de mattel y el tema de mati creación pero bueno evidentemente ese sistema online se va a tener que implementar tarde o temprano me guste a mí o no y está claro que a los hechos me remito sólo tienen que ver el éxito rotundo que tuvo ley de cifre donde se agotó duró una hora y poco más o menos la puesta en venta y se vendió de forma brutal y rápida o sea eso para mattel es símbolo de éxito seguro de hecho todavía estamos esperando a ver qué pasa con los eternas choice no lo que se esa votación esa recopilación de votos de unos supuestos prototipos o cloud fund y que van a ver que van a hacer realidad en un futuro no muy lejano no en todo caso mattel todavía no se ha pronunciado estamos en la expectativa y como bien saben aquí en el búnker de recoil siempre estamos pendientes de eso y desde que tenga novedades y demás lo pondré en mis redes sociales apartado de comunidad del canal y por supuesto haré un vídeo o directo casi según un directo para compartir con todos ustedes que de eso se trata no y bueno finalizado eso lo que quería comentar así un poco a bote pronto el apartado de reflexión ya hemos terminado el primer bloque y bueno quería comentarles un poquito las novedades así de forma rápida en lo que es para mí de momento lo más interesante que llama farlane toys los chicos de más farlane toys han hecho ya anuncio de lo que vendría a ser la la primera wave de esa futura película de agua mando no el amigo jason momoa dándolo todo ahí como agua man y tenemos ahí las figuras que van a estar brutales de hecho hoy por lo visto se ponen ya en preventa para los que quieran en las diversas páginas web especializadas de venta online pero yo personalmente les animo que esperen porque otra cosa no pero más farlane toys tiene muy buena distribución a nivel nacional siempre hablando aquí en españa desconozco si en latinoamérica suelen llegar a estas figuras quiero creer que sí en todo caso pues bueno me consta que dicha empresa de figuras de acción más farlane tiene muy buena distribución con lo cual yo no estaría por preorden esperaría a ver por supuesto yo iré a ver la película porque soy muy fan del amigo jason momoa y de agua man y me gustó la primera parte y tocará ir no eso era un poco la primera noticia que quería comentar en lo que a figuras de acción se refiere de más farlane me parecen espectaculares a que haya algunas imágenes ojo que se muestra el villano de la película si no quieren hacerse spoiler no vean el enlace pero ya les digo yo que dejaré este enlace tanto de esta noticia como de la otra que me pareció súper interesante comentar en este vídeo en el apartado de comunidad del canal así que pásense por ahí para más información luego en la otra noticia interesante que quería comentar es relativo allí a yo en el cual me parece súper interesante esto que les comento a continuación que es ni más ni menos que va a haber un resto de un hasbro pulse maravilloso evidentemente de la línea retro que es ni más ni menos que el sky striker del cual en su momento fue un éxito rotundo estamos hablando que en la tienda online de big back toy store lo tienen disponible por 300 dólares 300 dólares no sé en euros cuánto será la tontería más gastos de envío más aduanazos o sea ahí lo tienen no en todo caso quería hacerme eco de ella yo personalmente porque ahora mismo me parece un precio desorbitado metro no me importa si me lo trajera una tienda física y yo lo viera en mano y demás pues evidentemente seguramente lo pillaría pero me parece brutal la estética retro ya en su momento hemos hablado de dicho pack vuelvo y repito en el apartado de comunidad he dejado el enlace la noticia sobre el tema y me parece de los hasbro pulse que ha hecho ya no sólo de ya yo sino de star wars y demás me parece el más maravilloso que si lo hará dudas y si se lo pueden permitir les animo a que se hagan con él porque vamos esa es para mí el pack brutal que todo fan de guía yo debería tener yo en mi caso en principio no lo tengo pero es que me parece estamos hablando que con gastos de envío aduanazos y demás se me puede montar en 400 euros y va a ser que de momento esa cantidad no me la puedo permitir y bueno queridos amigos eso era un poco lo que quería comentar como ven es un vídeo entre comillas cortito no quería ni que llegar a 20 minutos porque si no es muy largo no y nada queridos amigos esto era lo que quería comentar es pero sin ser ya es en sí pero sinceramente que les haya gustado este pequeño vídeo de él es la y comparte con los amigos coleccionistas y por supuesto estén pendientes que en los procesos en los próximos días haré otro vídeo otro directo por supuesto para compartir con ustedes que son la razón de ser en la gran mayoría de las veces la razón de ser de que yo tenga este canal un cordial saludo yo soy recoil y desde el búnker de recoil les animo que sigan disfrutando de sus colecciones y nos vemos pronto chau chau